Tenemos a continuación a Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex Procurador General de la República, ex Ministro del Medio Ambiente, y bueno, una larga carrera política. Bienvenido, un placer. Gracias. Pero lo más importante, Santiagoero, y le perdonamos lo de Estrellista. Sí, así es. Y periodo triste que perdimos ayer. Sí, está asustado. Preocupado. Preocupado. Preocupado, preocupado. ¿Usted es Estrellista? A toda honra. Doctor, doctor, usted tiene varias condiciones, y aprovechando unas de ellas... No, y ex Senador también. Ex Senador, aspirante a la nominación presidencial, pero aprovechando su condición de... Amigo de ustedes que le quiere mucho. Procurador General de la República, ha habido un debate muy encendido con el tema de la Ley 124 de la Dirección Nacional de Investigación, el DNI. Vi una observación que usted ha dicho que la ha considerado como un retroceso. ¿Cuál es la valoración que usted hace de esta iniciativa de los riesgos, de los peligros? Y sobre todo, en la medida en que se ha ido conociendo todos estos detalles de cómo se fue conociendo este proyecto y armando finalmente lo que ha salido. Mira, es realmente preocupante, no solamente respecto a los derechos fundamentales, sino más preocupante también respecto a destruir lo que es la estructura jurídica de investigación y de persecución que existe en la República Dominicana. Nosotros hemos creado todo un esquema que se basa, digamos, en que cada actor hace contrapeso del otro. O sea, tú tienes una policía que investiga, una Dirección Nacional de Control de Drogas que investiga. Tú tienes un Ministerio Público que tiene el monopolio de la dirección de la investigación. Tú tienes un juez que garantiza derechos individuales. Tú tienes una defensa pública que tiene una responsabilidad respecto a la persona imputada. Realmente creas una oficina de atención a las víctimas para ellas. Creas un instituto forense para los experticios. O sea, es todo un sistema, todo un engranaje que busca una coherencia donde, por un lado, pretendemos una persecución eficaz contra el crimen y, por otro lado, garantizar los derechos fundamentales e individuales de las personas. Esta ley viene a destruir todo. ¿Por qué viene a destruir todo? Me preguntarán algunos de ustedes. Porque simplemente le está dando a un ente ajeno a todo este proceso la facultad de investigar cuánto delito entienda conveniente de acuerdo a lo que juzgue necesario. Es más, de manera particular, de manera específica incluso, hace referencia a delitos de alta tecnología, a lavado de activos, a corrupción administrativa. Y luego lo señala entre otros. Es decir, que puede entrar en otro tipo de investigación siempre y cuando entienda qué tiene que ver con la seguridad interior del Estado o la seguridad nacional. O sea, que es una especie de superprocuraduría paralela, ¿no? Es superpolicía, superDNCD, superministerio público, supersistema de justicia. Nosotros estamos creando un monstruo, un monstruo que puede ser un ente de persecución política, de control, de extorsión, porque tampoco los agentes del DNI son superdominicanos, santos, preparados, formados. Sino que también hay muchísimas tradiciones y muchos vicios, como lo tenemos todas las instituciones. Mirando ese esquema que usted dice, parecería que este organismo debería estar adherido a la Procuraduría General de la República. Está de manera expresa en la ley adherido al presidente de la República. Pero ahora que dices lo de la Procuraduría General de la República, hay un articulado que uno no sabe si reírse o llorar. Y es mejor no reírse porque es tan terrible. Dice que primero el DNI puede investigarlo todo y luego de manera expresa dice que de lo que está investigando, si se le pide información, si por ejemplo la Fiscalía del Distrito o la Procuraduría General de la República o el PETCA o la Dirección de Persecución le pide información al DNI de lo que investigó, ellos decidirían, dice textualmente la ley, si dan las informaciones o no. Yo trabajé con tantos fiscales y muchos de ellos creo que algún tipo de influencia puede tener en cuanto a visión. Deberían estar gritando en este momento. O sea, ¿cómo que el DNI puede investigar un homicidio, un lavado, un caso de corrupción, una falsificación, un delito de alta tecnología? Y si yo como fiscal le pido información, ellos tienen la facultad de decirme a mí, como fiscal, si te doy o no la información. Y eso está de manera textual en esa ley. Yo creo que esta es una ley sumamente preocupante porque destruye todo el organigrama, la estructura, la funcionalidad, la coherencia del sistema penal de la República Dominicana. Segundo, crea un superpoder dependiendo única y exclusivamente del presidente, porque así lo dice la ley. Tercero, establece una serie de cosas que a mí me parecen absurdas. Por ejemplo, en uno de los articulados, el DNI tiene la facultad, la atribución, el control de determinar qué ciudadano extranjero entra o sale de la República Dominicana. O sea que independientemente de que usted, de acuerdo a las normas internacionales, consigue una visa, el DNI, como en los tiempos aquellos, es que decide, ni siquiera migración de acuerdo a los parámetros internacionales, ni siquiera un impedimento de entrada realizado por un juez de acuerdo al Estado de Derecho, que debe prevalecer en una sociedad. Nosotros no somos una nación que vive sola en el mundo, nosotros somos una nación que comparte más. Hoy están celebrando con bombos y platillos, FITUR y VI, declaraciones sumamente interesantes, lindas, positivas, y qué bueno que nosotros podamos desarrollarlos. Nosotros vivimos un Estado de Derecho. ¿Cómo que el DNI es que va a decidir si un turista, por cualquier error o no, se va afuera? Las cosas no son así. Esto es una ley bastante preocupante y yo le pido al presidente Abinader que él tiene que mandar un proyecto de ley urgentemente para retirar esta ley en todo el sentido y comenzar una discusión diferente. El DNI tiene responsabilidades muy claras y precisas que tienen que ver con la seguridad. Bueno, se ha promulgada la ley. ¿Cómo el presidente la deshace? Tiene que mandar una nueva ley. Tiene que mandar una nueva ley. Esta ley deroga cualquier otra ley. Sin problema. Tiene mayoría congresional. Así como aprobaron en dos meses la ley de Aerodón, por ejemplo, una cosa, yo fui legislador. Cuando una ley se aprueba así tan rápido, intereses muy grandes. ¿Un contrato? Ahí no hay que modificar mucho. No, no, no. Una ley para poder aprobar el contrato. La de concesión, exacto. Recuérdate que hubo una ley para que... Es que el gobierno tiene que tener un poco más de respeto a las normativas. Y empezó mal. Empezó mal. Ustedes recuerdan con INAPA que no tiene que ver con las personas. No aprecia a los que están ahí. Es simplemente que tú tienes que designar una persona que se adapte a los requisitos que dice la ley. Pues el presidente Abinader decidió que no. Que él nombraba una persona que la ley prohibía que fuera funcionario. Y él dijo, bueno, pues cambio la ley. Es como el presidente aquel que promete un puente y le gocean. No hay río aquí. ¿Cómo usted va a hacer un puente? Bueno, pues será algún río. Entonces es lo mismo. Es peor eso. Hay cosas que no están bien. Doctor, ¿qué pasó con este proceso de aprobación y la postia alerta que en su momento debieron dar los partidos de oposición con relación a este tema? No solo eso. Los partidos de oposición, incluso el que trabajó con nosotros en la Cámara de Diputados, porque en el Senado fueron muy, muy claros cuando se aprobó esto en la Cámara de Diputados. Y se planteó que todas las operaciones que realizara el DNI tenían que ser autorizadas por un juez. Y se creyó incluso que eso fue lo que se aprobó. Eso al menos podía mitigar y garantizaba algunas cosas. No es que estaba bien, porque también obviara al Ministerio Público en todo este proceso. Por ejemplo, si yo leo la ley, yo puedo deducir de que el DNI puede ir directamente a la superintendencia de banco y pedir informaciones sobre todos los particulares, sobre los movimientos financieros, sin que exista una investigación formal por parte del Ministerio Público. Una locura, una locura. Una ley que establece prisión cuando, por ejemplo, yo no te digo a ti las informaciones que tal vez tú quieres que yo reciba sobre algo. O sea, es una cosa propia de la dictadura. Yo decía que esto parece una ley como la que hizo Putin con la guerra de Ucrania, donde tú tienes que informar todo y si no, tú vas preso. Es una ley que obliga a las instituciones públicas y privadas que tengan conocimiento o que crean tener conocimiento, o peor, que se inventen para perjudicar al otro a dar las informaciones al DNI y a partir de ahí. Todo al margen de la estructura jurídica, todo al margen del sistema adversarial donde tú tienes un abogado que se va a defender. ¿Cómo va a ir un abogado al DNI que está en el palacio, que no recibe gente, que eso no está preparado para un sistema donde hay alguien que acuse y alguien que se defiende? Un sistema propio casi de... No de dictadura, pero si no de regímenes porque es algo muy secreto, muy de seguridad. O sea, usted que en su condición de abogado, en ejercicio, y como Ministerio Público, su experiencia Ministerio Público, y el DNI me dice que le dé una información que cree que yo tengo y digo que no la tengo. Y ellos insisten en que se la dé y yo digo que no la tengo. O que yo la tengo y no la quiero dar. ¿En qué momento y cómo me pueden procesar para condenarme a los 15 salarios mínimos y a los 3 años de prisión? ¿Y quién me haría? Es decir, ¿cómo me sometería? Porque ¿cómo te van a someter? Porque ¿cómo me prueban? Esto es flagrante. ¿Cómo me prueban que yo tengo esa información? Te voy a decir, ellos, lo que pienso, porque es una ley loca, una ley loca... Le pregunto para pensarlo. Porque, por ejemplo, ellos inician la investigación, ellos dejan al Ministerio Público fuera, ellos te citan a ti, ellos te obligan, ellos te van a presionar, ellos probablemente te van a esposar, ellos te van a decir, bueno, la ley me faculta a tomar una serie de decisiones, te van a presionar. Si tú te mantienes muy firme, que no todo el mundo, no todo el mundo tiene esa fortaleza, si te mantienes muy, muy firme, habrá serios conflictos. Porque, ¿cómo le dicen ellos ahora a los fiscales? Mire, yo tengo este preso, sométalo porque no me dijo. Los fiscales te van a decir, pero usted está loco, yo no tengo contacto con esa investigación, usted no puede apresar a nadie, usted necesitaría una autorización de un juez para eso, ¿cómo usted puede pedir esas informaciones? Esta es una ley que rompe. Mire, yo fui Procurador General de la República, yo tuve varios casos, donde, sobre todo, hubo un caso de falsificaciones que la asociación, algunas asociaciones financieras, le pidieron al DNI que colaborara, y yo recuerdo que yo le dije, no, esas no son sus facultades, y eso terminó ahí. ¿Qué va a pasar? Que la DNCD va a tener un caso y va a chocar con el DNI, que la Policía Nacional va a tener un caso y va a chocar con el DNI, que el PETCA va a tener un caso y va a chocar con el DNI, que todas las instituciones que tenemos van a tener casos que van a chocar con el DNI, que probablemente dos instituciones van a tener el mismo caso. Realmente esto es una locura autoritaria. Más allá de los asuntos, digamos, de carácter penales que pudieran derivarse de ahí, la ley contempla que el DNI se puede conectar tecnológicamente a tu computadora y extraer la base de datos que tú tienes en tu computadora. Yo me pregunto si esta ley es para validar el programa Pegasus que tiene, o sea, yo puedo utilizar... Pero digamos, no lo veamos ni siquiera para saber si yo compiro o no compiro. Supongo que tengo un negocio y mi información está ahí estratégica, es decir, que se extraiga esa información y que pueda caer en manos de mi competencia. Suponga que yo soy empresario y le pago a un agente del DNI para que haga todas las diabluras del mundo. O él la tiene y viene y me la oferta, me la vende. ¿Cuántas veces hemos tenido casos de agentes del DNI extorsionando personas? ¿Sigue operando el programa Pegasus en la DNI? Bueno, aquí hay un software. Yo recientemente vi que Amnistía Internacional dijo que México, creo que El Salvador y República Dominicana son los tres países que tienen ese sistema. Ese es un sistema que indudablemente es bastante peligroso, sobre todo si tú le das una ley que lo valide. Yo me pregunto si esta ley también no es una especie de manto para proteger al gobierno para el uso indiscriminado del programa Pegasus, que está en manos actuales del gobierno. La ley le recibe el secreto al gasto. Entonces, es peligroso. Nosotros no estamos dándole la seriedad de vida a todo esto. El presidente Abinader ni siquiera tiene conciencia, tal vez imbuido en esta arrogancia de que se reelige, de que el pueblo lo quiere, de que el pueblo lo apoya, de que es lo más grande de la República Dominicana. Todo tiene un ciclo. Mañana tú no vas a ser presidente. Mañana eso puede ser usado contra ti, por otras autoridades que realmente utilicen mal las herramientas y que no tengan el respeto debido a los derechos ciudadanos. La República Dominicana tiene que avanzar, tiene que ver hacia el futuro, tiene que ser más civilizado. Y esa civilización va muy ligada al respeto, a todas las normas, a las libertades individuales, a ese respeto a mi dignidad como persona. Y cuando yo aprobo esta ley, el gobierno le está dando un golpe muy, muy duro a la democracia de la República Dominicana. Doctor, hay cuatro proyectos de inconstitucionalidad en el tribunal ya, pero la fuerza del pueblo y el PLD, cada uno separado, ha anunciado que va a remeter un recurso. Dada la alianza que tienen ambos partidos, ¿esos proyectos se van a presentar de manera individual? ¿O se va a consensuar una...? Cada partido está haciendo su... Al menos hablo por el PLD. El PLD está haciendo su propuesta como partido, defensor y creador de todo este sistema jurídico que nosotros hemos hablado. ¿Ya la tiene lista para depositarla? No, está trabajando en ella, pero si el PLD ha planteado la necesidad de defender la carrera del Ministerio Público, la carrera del Poder Judicial y de los jueces, la carrera de la defensa pública, la independencia de todas esas entidades, si nosotros creamos el Instituto Forense y la Oficina de las Víctimas, si nosotros estamos planteando y todo lo que existe actualmente en ese sentido fue creación del PLD y vemos una ley que lo destruye todo, el PLD tiene que irse a las calles, a los medios, el PLD tiene que reclamar que el Estado de Derecho en la República Dominicana no puede ser violentado como está siendo. Nosotros tenemos serias preocupaciones con las decisiones que aquí se están tomando. Todo es una risa. Yo vi al consultor jurídico con una ironía hablando sobre esta ley, simplemente diciendo, bueno, si creen que afecta, pues que lo digan. Y no, no es así, no es así. Aquí está en juego la libertad de prensa, aquí está en juego las libertades individuales, aquí está en juego el debido proceso, aquí está en juego la democracia de la República Dominicana. Doctor, pero el tema del DNI obviamente es un tema interesante para discutirlo y creo que va a seguir. Ojalá, y no quiero salir del tema sin reiterar, el presidente Abinader está en la obligación de que esta ley sea derogada. Está obligado. Es fundamental que lo haga. Y de no hacerlo, está dando un golpe muy fuerte a la democracia dominicana. Ya lo hizo con su promulgación, ya lo hizo con su defensa, ya lo hizo con la insistencia de que esta ley se apruebe. Y si se mantiene en esto, lo único que nos está diciendo es que lo que veremos en el futuro es un gobierno cada día más autoritario respecto a las libertades y al derecho que tienen los demás en la República Dominicana. Ya, entrando ya en la fase final, quiero saber cómo está el PLD en el ámbito municipal. El PRD me dijo ayer que ganará más de un 70% en el ámbito municipal. Me gustaría saber la posición de usted. La misma arrogancia. Nosotros vimos ayer, yo estaba ayer en la Ciénaga caminando con Domingo y había que ver cómo toda la gente salía y apoyaba sus propuestas. Domingo está diciendo, mira, por ejemplo, yo le voy a dar un peso a cada persona que recoja una botella plástica. Hablaba cómo yo voy a retomar alrededor del río todos los proyectos de reciclaje. Cómo nosotros vamos a trabajar de nuevo para promover lo que eran las estancias infantiles, ese politécnico de la Ciénaga que no se hizo. Cómo hay propuestas muy claras y precisas. Yo he trabajado mucho con Víctor Fadula ahora en Santiago y yo siento que Santiago está apoyando a Víctor. Realmente no es como dice el gobierno con encuestas hechas por el mismo gobierno. República Dominicana vivirá en las elecciones municipales verdaderamente, digamos, un proceso donde la oposición, donde la alianza rescate, donde candidaturas individuales nuestras van a jugar un rol muy positivo y estamos trabajando para eso. ¿Retendrán la alcaldía en Santiago ustedes? Yo entiendo que sí, yo entiendo que la vamos a retener porque Víctor Fadula sabe qué hacer, por ejemplo, con los aspectos viales o con el manejo de los residuos sólidos. Tiene propuestas muy claras con el arte, con el carnaval, con la cultura, con los murales, con las escuelas de música. Ha planteado muy clara su política deportiva de apoyo a las canchas, a los equipos, a los intercambios. Ha fijado una posición muy clara en materia de seguridad ciudadana, de espacios públicos, de iluminación de espacios públicos de la Policía Municipal. Ha señalado en Santiago por primera vez cómo se va a involucrar en la gestión de riesgo. Santiago es muy vulnerable ante posibles terremotos y Víctor Fadula ha dicho yo voy a trabajar el riesgo en Santiago y la posibilidad de un terremoto con los refugios, con las medidas del lugar. Santiago fue muy vulnerable ante la presa de Taveras. Yo voy a trabajar con el riesgo con y ante la posibilidad de inundaciones. Es decir, es una persona... ¿Y cómo va ese posicionamiento frente al candidato del PRM, Ulises Rodríguez? Muy bien, muy bien. Víctor es joven y preparado. Es la persona que cuando va a los medios sabe lo que hay que hacer. Y yo confío que él será el próximo alcalde de Santiago. Víctor Fadul sabe lo que tiene que hacer. Lo ha demostrado. Es una figura fresca, cariñosa. La gente los reconoce como alguien de buen corazón y preparado. Yo creo que eso son cosas que valen mucho y de verdad nosotros vamos a celebrar el triunfo de Víctor Fadula en Santiago. Doctor, Santiago parece que tiene dos acontecimientos en torno a la alcaldía. Primero, se dice que la OTAN está mudada en Santiago apoyando a Víctor. En pleno. Y el gobierno está haciendo inversiones importantes en el monoriel, en traba y todo. ¿Cómo pueden impactar estas dos cosas como para ser los factores de decisión a nivel electoral? Santiago está viendo ahora mismo qué le conviene. Y le conviene seguir la limpieza. Que nuestro candidato presidencial ha sido quien ha dado a Santiago el mayor orgullo de la limpieza. El orden. Santiago quiere seguir en el orden. No quiere volver a ese retroceso. Santiago necesita una política cultural por ejemplo, la continuación de los murales lo que hemos visto en los pepines el desarrollo turístico incluso de los pepines con una gran visitación. Y el son de queca. Y todo eso. Entonces, yo creo que Santiago está muy claro. Santiago está orgulloso y quiere continuar con ello y no quiere retroceso. Bueno. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igual. Que piensen mucho y ojalá ustedes y yo nos convirtamos en entes de que República Dominicana no tenga retrocesos con las libertades individuales. Ojalá. Que defendamos esto que tanto ha costado y que podamos seguir adelante con nuestra democracia. Bendiciones a ustedes. Gracias. Y que le toque celebrar esta semana. Ay, sí. Vamos a ver si las estrellas ganan en el día de hoy. Bueno, por suerte que esa está... Por lo menos hay descanso. Esa está en primero con las elecciones. Sí, sí, sí. Señores, despedimos a Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD, ex senador, ex procurador general de la República. Llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.